Y se les da acompañamiento, asesoría, se les da también asesoría psicológica o se les acompaña a diferentes instancias como la Fiscalía o se les apoya a través también del CAPSIC con asesoría psicológica. Entonces el mensaje es que las mujeres de nuestro municipio no se sientan solas, estamos con ellas, estamos para apoyarlas. El presidente municipal está muy comprometido con las mujeres y todas nuestras acciones van en favor de ellas. Directora, ¿cuántas mujeres han atendido en lo que va a dar esta administración? En atención psicológica hemos atendido alrededor de 400 mujeres para atención sobre violencia. ¿Y jurídica? Y jurídicamente alrededor más o menos de la misma cantidad. ¿La misma? Sí, alrededor más o menos, un poco más, un poco menos, pero sí más o menos en los estados. Y no sé si tienen algún avance en lo que es, bueno, tenían anteriormente en la administración basada, la tarjeta me apoya a mi bienestar, ¿esta va a continuar? Y si ustedes tienen ya un poco más de comunicación con los empresarios para que se sumen más. Claro, la tarjeta continúa, sigue vigente, estamos ya en proceso de renovación de los convenios, como sabes, por cambio de administración se tienen que renovar todos los convenios y hay algunos empresarios, la gran mayoría se han sumado, los que no es porque son algunas empresas que desafortunadamente por la pandemia tuvieron que cerrar, pero la tarjeta de mi apoyo y mi bienestar continúa. La mayoría de los programas que se llevaron a cabo en la administración anterior siguen vigentes, algunos se van a hacer en coordinación con el gobierno del estado y esto es muy significativo porque se puede llegar a un gran mayor número de mujeres.